Esta mañana en nuestra redacción nos llegaron las siguientes imágenes. Usuarios de la pista comentan estar inconformes porque esta mañana alrededor de las 8.21 de la mañana hubo una falla en el sistema que los mantuvo parados en entrada al Pueblo Mágico por al menos 25 minutos. Por lo que se logra ver en las imágenes, la fila de automóviles era bastante considerable. Los usuarios también se quejan de las malas condiciones en las que se encuentra este tramo carretero y piden a la concesionaria tome cartas en el asunto y brinden un mejor servicio asimismo piden que traten los temas de su sistema para que estén en condiciones óptimas y que no tengan la fila y con las condiciones climáticas tan extremas de estos días. Los dejamos con las imágenes para que juzgue por sí mismo.